Salud a todos, muchas gracias Este es un himno, un himno de la música norteña La quieren cantar o si o no, salud Que lavado en ese rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Son pura tristeza Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar A ver, ahora sí Las muchachas dijeron que iban a cantar en esa noche Dale, dice, ¿cómo? Esperamos de amargo Eso Y las que tenemos allá al fondo Que no van a cantar con nosotros, dice, ¿cómo? Que no me hacen olvidar Dice Y me siento ¿Qué cosa? Que hasta me pongo a llorar Y es el grito de las histéricas ¡Eso! De verdad, muchas gracias Estas son las fiestas ¿Y dónde están las muchachas? A ver, que levante la mano Todas las muchachas, levante la mano ¡No las vemos! Las que piensan que los hombres somos infieles Seguro Eso Y te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Así dices Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar ¡Tú! ¡Tú! ¡Qué bonito! Ahora sí Quisiéramos que todos levantaran las manos Todas las esplanadas Todas las esplanadas Con las manos arriba Todas las esplanadas arriba ¡Así! Muy bonito, se lo juro ¡Dicen! Que no me hacen olvidar ¡Más manos arriba, dicen! Y me siento Como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Orgulloso de ser de Monterrey, Nuevo León! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Qué bien la bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Síguese, Virgenos! ¡De verdad, muchísimas gracias!